y bueno todo chavales que tengo un nuevo vídeo en el vídeo y vamos a ver un poco de golpe y va a ser un así juego a pvp y a ver el tipo cómo podemos mejorar y cómo podemos hacer varias cositas vamos a darle a ranker kits y vamos a ir a voy a ver si nos toca de lo porque tenemos de los 1502 de luz y a ver qué jugadores y a ver que todo nos toca de lo lucas no ha tocado lucas a ver lucas con 1116 de elo a ver lucas bro vente para acá a ver lucas bro a ver lucas bro pues bueno vamos a subir de elo más 1500 de elo vale va a ser tipo el vídeo de hoy así juego en highcraft con más 1500 de euro y a ver si me toca con gente que tenga casi el mismo elo que yo que sea bueno sabe que sea 1276 ya vamos aumentando un poco vale aquí está el de arco uy cuidado coge otra vez el arco bro yo te he olvidado coger el arco venga bro coge otra vez el arco tío madre mía eh sé que a ver yo antes cogía mucho el arco literal antes utilizaba muchísimo el arco pero entonces no utilizo ya el arco apenas para varias cosas que chulo tío para varias cosas si lo utilizo pero más que nada lo utilizo ahora cuando lo están utilizando contrincantes a ver 1900 de euro vale vale 1900 de elo vale vale se ha comido ya dos manzanas me voy a comer ya una manzana por si acaso vale que al final al cabo va a acabar va a tener más vida que yo vale 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 como dos manzanas hacemos un combo se quema el solo la atosigamos vale y comemos otra manzana vale estamos jugando bien tío tío deja de comer malditas manzanas tío sé que estás en un maldito pvp tío pero deja de comer manzanas venga pues me voy a comer yo otra venga bro tío algo me ha escrito no come no come no come pues bro ganamos el de 1900 de elo nos enfrentamos a uno de 1900 de elo que la verdad pues no ha sido tan difícil la partida porque no sé el tío no sé si el tío ha empeorado no sé no sé qué decir pero nos toca con el mismo literalmente será la revancha la verdad más bien la revancha uy ahora el tío si 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 da fuerte eh vale ahora aprovecho yo me voy y me como otra manzana vale aprovecho me como otra manzana camineta uff pega fuerte tío pero eso te pasa por no comer manzana bro tío come manzana tío vamos a ver pero vamos a ver tío estás en un poco te has hartado antes de comer la partida de antes la partida anterior manzana y ahora te vienes y no comer manzana bro tío no pues tienes que comer manzana bro y nos tengo que encontrar el mismo nos tengo que encontrar el mismo bueno eh vale pues a ver cuidado vi la flecha a pasar a ver si el tío he tirado la flecha uy cuidado que te la digo ay ay he muerto bro le he seguido le he pedido 3 de elos solamente pero he muerto pero vamos lo tenía lo tenía también lo tenía también porque el tío el tío ha seguido 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 bro y pero no entiendo no entiendo ahora no estoy contra el otro a ver contra 714 de elos bro tío a ver a ver a lo mejor que no tiene nada que ver el héroe que tenga pero no deja de saltar bro uy va un poco laja a este lo tenemos lo tenemos literalmente ganado lo tenemos ganado acabamos de ganar otra más tenemos 1555 de elos ojo al dato que hemos empezado con 1503 de elos hemos ganado 52 de elos literalmente está está bastante bien vamos a darle otra vez a ver qué tal y madre mía chavales hemos conseguido bastante elos lo que llevamos de vídeo que llevamos seis minutos y medio de vídeo y hemos conseguido 50 de elos hemos ahí hecho un pvp con el mismo tío pues tres veces y el tío yo la última vez pues vale aquí tenemos otra vez el mismo el de 1.900 me saqué 400 de elos bro no he pesado con la lava tío como manzana la he cagado literal literal la he cagado mmm pero fuertemente tío a ver si me toca con el mismo le voy a hacer la revancha suprema he perdido tres de elos tampoco he perdido tanto pero le voy a hacer la revancha vale me toca con el mismo venga vamos a hacerle la revancha a este tío vamos a darle de lo suyo y vamos a ver qué tal chavales uy qué tal falla madre mía tío 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 pero 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 que ha hecho ahí vale vamos a recuperarnos un poco vamos a seguir comiendo manzana vamos a tirarle flechas seguro le daré alguna le daré alguna flecha no digo yo cuidado uy cuidado vale vamos a comer manzana antes de que venga a hacer pvp vale 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 lo tenemos lo tenemos lo tenemos comemos comemos manzana y nos venimos por aquí vale pesado tío con las flechas tío solo flechas eso es lo que sabe hacer tío quieres flechas pues toma tío toma bro vale come 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 vale estoy muy tocado eh estoy bastante tocado estoy bastante tocado y es que no tengo no tengo más bra lag dice que es lag que es verdad tengo lag no sé si es el mío es mi ping creo es mi ping no tengo más manzanas eh tengo que saber llevar ahora ahora mismo este pvp pero no estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy muertísimo tío estoy muertísimo he gastado todas las manzanas tío y este tío no sé eh hay algunas veces por el lag que la verdad literalmente el lag juega una mala pasada 1600 vale contra otro tío de 1668 de se llama uy 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 este tío va peor que yo uy cuidado este tío va peor que yo de ping eh no 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 tío balag tío bro bro tío que acabo de perder 10 de elo bro pero que que pasa tío que pasa tío que pasa ahora tío bueno eh llevamos 10 minutitos vamos a jugar 2 partiditas a ver si recuperamos estos eh 10 de elo que hemos perdido bueno en verdad 16 de elo porque tengo eh mil a ver a ver contra quien lauta lauta 963 no 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 creo que lo recupera muy fácilmente el el oeste que pero tío voy la actividad a ver venga bro 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 un toque vale a ver vale este ha sido fácil literal 900 de elo no tiene nada que ver chavales que tenga 900 de elo para que sea fácil vale hay que quedarse con eso porque a lo mejor tiene 900 de hostia 2300 de elo pero pero yo le gano a este es complicado ganar este tío es complicado ganar este tío Tío, está aquí abajo Está aquí abajo Vale, lo controlamos, lo controlamos Como manzana Vale, he muerto por nada, tío, bro Uff, bro, tío A ver, bro, yo sé, ¿vale? Y entiendo Pero es que no me quiero cabrear, bro, vale, 1700 O sea, me están tocando todos los pros, tío Para bajar otra vez de él Vale, come un poco Madre mía Madre mía, tremendo combo ese que me ha hecho Estoy muerto, tío Estoy muertísimo, tío Joder, bro, madre mía A ver Me estoy cabreando, tío Chaval, me estoy cabreando, tío 1700 de él Es el mismo de antes, bro Es el mismo de antes Vale, he muerto Vale, he muerto Madre mía Qué trabajito me ha costado Ganamos, recuperamos 20 de él Y tenemos 1555 Voy a jugar la última Me ha costado mucho trabajo, tío Literalmente Me ha costado muchísimo 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 trabajo Garrarle a este tío Bro, no sé Había un tío con 2300 de elo Y con 1700, bro Y le acabo de ganar de 1700 Pero con mucho trabajo No sé quién es este Jisoo Este era el de 700 Bueno, chavales Vamos a terminar con esta partida A ver, bro Deja de saltar, tío Deja de saltar, bro Deja de saltar, bro Y bueno, chavales Por ahora que os voy a dejar el vídeo Y espero que os haya gustado Nada Me ha costado mucho trabajo Combatir a esta gente Con 1500 Con 2300 Y 1700 de elo Junto con el de 1900 Que me ha tocado todo Al final del vídeo Pero bueno, chavales Espero que os haya gustado Muchas gracias a todos Por apoyarme día a día Os quiero muchísimo Y nos vemos En el siguiente vídeo, chavales Os quiero Adiós Nos vemos